Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua Las Perlitas, llénate de vida en cada gota. Unas 80 elecciones entre generales, legislativas o locales tendrán lugar en más de 75 países alrededor de todo el mundo durante este 2024. La agencia de noticias AFP estima que la mitad del mundo saldrá a votar en este año. Además de El Salvador que tendrá elecciones generales en febrero, también Senegal celebrará comicios este mes. En total son 10 los países africanos que votarán por presidente este 2024. Irán tiene programado celebrar elecciones legislativas el primero de marzo. Ese mismo mes también votarán por presidente los ciudadanos de Rusia y Ucrania. En India, unas 945 millones de personas están convocadas a las urnas entre abril y mayo. Panamá y República Dominicana también tendrán elecciones presidenciales durante mayo. En junio tienen elecciones generales en México y durante el segundo semestre del año lo hará también Venezuela. Más de 400 millones de electores de los 27 países de la Unión Europea están llamados a votar para elegir a 720 eurodiputados. Los ciudadanos de Brasil y Chile elegirán gobiernos municipales en octubre. Y ese mismo mes tiene elecciones generales Uruguay. Y Estados Unidos también elegirá a su presidente en noviembre próximo.